Hola a todos, bienvenidos a otro video, feliz de verlos a todos de nuevo, como siempre, hoy vamos a tratar de revisar una nueva moneda, que me parece muy interesante y tiene un gran futuro con suerte. Así que la moneda se llama Quantocon, como seamos, revisando su sitio web, como puede verlo, primero que encontrar, cuando ingresa de esta cita. El futuro está aquí, revolucionario blockchain de vanguardia, plataforma bancaria para 2.000 millones de personas. Aquí puedes leer la solución de ventanilla única. Si te gusta ver el video, puedes hacer clic aquí, puedes hacer las transacciones por tarjetas o puedes descargar la aplicación móvil. Su concepto Quantocon superará a las empresas tradicionales, empresario, un sistema rápido, barato y seguro para transferir dinero de una parte del mundo a otra. Si también te gusta el video, puedes hacer clic en beneficios de Quantocon, pagar cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Quantocon contiene varias funciones como comprar, pagar, vender servicios y artículos en línea, intercambiar con monedas fiat y permitir inversiones. Solucion Solucion Solucionamos los problemas del mercado Resolvemos el problema de adoptar las criptomonedas en la vida normal y los principales puntos débiles como acceso a servicios bancarios para los no bancarizados, altas tarifas de procesamiento, altas tarifas de procesamiento, tiempos de transacción lentos, frode y seguridad. Nuestras actualizaciones Lea nuestras últimas noticias Puede leer aquí nuestras últimas actualizaciones proporcionadas por muchas plataformas. Al final, si desea seguirlos en sus redes sociales como twitter, facebook, linkedin, instagram, telegram, o suscribirse a su voltén de noticias para aquí. Espero que hayan disfrutado de esta revisión y recuerden que esto no es un consejo financiero. Usted tiene la opción de tomar sus propias decisiones. Despedida. Chao. 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 Chao.